Muy buenas tardes, Dinita Viera, cuénteme. Hola, hola. ¿Qué está pasando? ¿Con quién estamos, Dinita? Por aquí estamos con la familia Rodríguez. La familia Rodríguez. Sí. Y estamos enviando un saludo cordial a don Tony Rodríguez. Así es, correcto. Correcto, aquí está la hermosa tía, ¿verdad? Sí, él nos hizo el enlace con la tía, muy simpática, le digo yo, de verdad. Gracias. Ya nos enseñó la foto de jovencita y parece una modelo. Muy bonita. Ah, bueno, entonces, Dinita, algunas palabras que quiera usted compartir y luego también ellas, no solo para don Tony Rodríguez, especialmente para él, pero también para tantos hermanos salvadoreños que están fuera del país. Bueno, la verdad que me doy cuenta a través de don Tony que las raíces siguen aquí en El Salvador, ¿verdad? Él no olvida a su familia y me dice que está muy pendiente de ellos. De hecho, él me dio el contacto de su tía y por eso estamos aquí en esa tarde, ¿verdad? Así es que, la verdad, felicitarlo a él y a las personas que están en el extranjero y que no se olvidan de su querida gente, ¿verdad? Que el corazón sigue siendo salvadoreño. Sí, por supuesto. Y está también la prima, ¿verdad? Así es. ¿Cómo es su nombre? Sonia. Sonia. Sonia y la tía, así que, Dinita. Amalia, y la tía Amalia. Y la tía Amalia, ajá. Sí, sí, así es. Así que estamos muy contentos. Muy amable, muy contenta, muy sorriente. Acá pueden verla, sí. Así que aquí está don Tony que muy pronto verá este video luego de que termine el partido, Dinita, de los albos de la alianza. Así es. Si le quiere mandar saluditos, algunas palabras para él. Yo quiero mandarle muchos saludos. ¿Se siente usted emocionada? Por supuesto, que se siente muy feliz, claro. Es que para el corazón no hay distancia, ¿verdad, niña Amalia? Sí, la verdad es que el enlace familiar, el vínculo no se rompe, aunque pasen los años. Sí, se ha querido y lo sigue queriendo. Por supuesto, pero yo veo que también usted mira a los albos de la alianza. Así es, siempre lo veo. Sí, o sea, recordando, digo, las preferencias futbolísticas de don Tony Rodríguez, ¿verdad? Ahí está usted pendiente de los partidos. Ahí estamos pendientes también, igual que él, ¿verdad? Porque él le encanta ver también estos partidos. Sí, sí, entonces... Yo le mando muchos saludos y espero, pues, que Diosito siempre me lo guarde y me lo proteja. Por supuesto que sí. Yo creo que son palabras muy sinceras, palabras muy hermosas. Sí. Que siempre son como un bálsamo para las personas que están en la distancia. Que siempre lo llevamos en oración. Qué bueno, qué bendición para él. Es que la unidad familiar no se rompe, ¿verdad? No, de ninguna manera. Los salvadoreños, donde quiera que estemos. A ellos se extrañan mucho. Sí. Pero él también las extraña a ustedes. Miren, me hablo muy bien de ustedes. Sí, él se ha expresado maravillosamente. Tiene recuerdos muy lindos, recuerdos muy preciosos con ustedes. Si usted, ¿qué tal? ¿Qué palabras podría mandarle? ¿Podría decirle a don Tony? Que Dios lo bendiga y lo cuide, ¿verdad? Y que lo queremos mucho, ¿verdad? Yo casi no hablo mucho con él, pero me alegra que se comunique con mi mamá, con mi familia, ¿verdad? Es lo más importante, estar unido, como dice, ¿verdad? Estar unido, pues que lo quiero mucho y que el Señor lo bendiga. Y que siga adelante siempre en todo, ¿verdad? Y que siga adelante en todo. Mucha simpatía. Sí, claro que sí. Por supuesto. Y la verdad es que a veces, digo, se siente un poco, duele la distancia, pero es parte de la vida. Y los salvadoreños sabemos cómo sobreponernos a todo eso. Y lo más importante, mantener vivo el amor, mantener viva la fe, mantener la esperanza siempre, a pesar de todas las dificultades, niña Amalia. Porque viste que nosotros, casi a los 25 años, lo volvieron a ver. Imagínense cuánto tiempo es toda una vida, ¿verdad? Ya se volvían sin potillo y miren, hasta yo, de mayorcito, pues lo vimos nosotros con mi hermana. Qué bueno. No creíamos que conocernos, pues, pero no, fíjense que cuando lo fuimos a esperar al aeropuerto, pues, tiguerito, digo, vayas, qué bueno, no lo perdieron el día. Como se dice, la sangre llama, ¿verdad? Y cómo fue ese momento en que se vuelven a encontrar con él, digo, después de tantos años, imagínense. De tantos años, hay una alegría que lo dio, sí, que hasta todos llorando, pues, pedazos de felicidad, porque tener tanto tiempo que uno sin verse, la alegría de uno es bien grande, ¿verdad? Es bien grande. Sí, por supuesto, y sabemos, niña Amalia, que la vida no ha sido fácil, sabemos que ha habido situaciones muy complejas, pero es una mujer fuerte, es una mujer luchadora, es una mujer que no se ha dado por vencida. No, de ninguna manera, siempre uno siempre, confiando en el Señor, ¿verdad? Siempre uno, pidiéndole a él la fortaleza para seguir adelante. Ha seguido en la lucha, y por acá tenemos a Kiara, así se llama, ¿verdad? Sí, es Kiara. Aquí está Kiara, que es una perrita muy simpática. Kiara, levantate. Aquí está Kiara. Aquí está saludando Kiara, un poco uraña con la cámara, mire, pero aquí está enviando ella saludos. Es una perrita muy simpática. ¿Qué edad tiene Kiara? Ya tiene cinco meses. Ah, cinco meses. O sea que es una cachorra. Pero mire, yo creo que los perritos lo acompañan a uno, ¿verdad? Sí, cabrón. En los momentos difíciles, ahí están ellos bastante leales, bastante fieles, acompañándolo a uno siempre. Ajá, yo allá, este, en Los Ángeles hay bastantes, este, sobrinos. Ajá. Saludes a todos. Muchos saludos y muchos abrazos para ellos, porque nosotros creemos, Dinita Vieira, que lo que sostiene a los salvadoreños allá, también es el apoyo espiritual que reciben de sus familiares que se han quedado acá. Por supuesto, así como nos comentan a Doña Amalia, que siempre, pues ella está pendiente, ¿verdad? Lo lleva a ellos en sus oraciones y eso, claro que sí, fortaleza, se ayuda bastante. Y la verdad que es un bastón bien fuerte, ¿verdad? Que ellos se mantengan allá siempre optimistas, entusiastas a pesar de la distancia y con ese corazón salvadoreño que no se apaga. No, para nada. De otra manera siempre hay que tenerlo fortalecido, ¿verdad? Yo para mí es natural, pues porque hablar con ellos, ¿verdad? Yo me siento bien. Se emociona. Sí, me emociono, porque por lo menos Antoni, ese niño como ha sido bien querido para mí, ¿verdad? Sí, claro, así nos comentan. Entonces, para mí todos mis sobrinos que están allá, ellos me ven como segunda mamá. Qué bueno, qué bendición. Sí, así me ven ellos a mí como segunda mamá. Qué bueno. Porque todos dicen que se comunican con la nieta que tengo yo y quieren ellos el número mío para saludarme, ¿verdad? Sí, estar pendiente. Por supuesto. Estar pendiente de mí, pero... Mantener ahí la comunicación siempre. Ah, la comunicación con cada uno de ellos. Ese calor de familia. Sí. ¿Verdad? Porque en el caso de los sobrinos, sí, usted lo dice muy bien, la tía es como una segunda madre. Y los sobrinos también se vuelven como hijos. Se vuelven como hijos. Exacto. Así que, Dinita Viera, todo esto es parte, entonces, de la convivencia familiar que se mantiene. Mucho gusto. Sí. Que les vaya muy bien. Es un placer. Un placer saludarlos a ustedes. Gracias. Un placer. Así que todo esto es parte, decíamos, de la convivencia, de la armonía que hay entre los salvadoreños. Claro que sí. Correcto. Así es. Así es que, pues, ahora mismo me dio Don Tony el número de Doña Mali. Y le dije yo, en un ratito llegamos por ahí, ¿verdad? Así es que nos venimos a visitarla, a conocerla. Y la verdad que es una experiencia muy bonita, la verdad. Y yo creo que él se va a poner también muy feliz al verla usted en este video. Por supuesto. Y este video también representa el sentir y el pensar de muchas familias salvadoreñas que, si bien es cierto, están a miles de kilómetros, pero eso no significa que el cariño, que el amor haya disminuido. ¿Verdad, ¿verdad, niña Mali? Así es. Porque siempre estamos pendientes de ellos, a pesar de la distancia que hay, ¿verdad? Sí. Pero en el corazón siempre lo llevamos. Por supuesto, porque en el caso de Doña Amalia, al mencionarle a su sobrino, pues, ella se emociona. Ella experimenta toda esa ternura que la invade y tantos recuerdos, ¿verdad? Que se comparten. Como uno, los niños esos, más que todo, hubo tiempo en que ellos fueron bien allegados. Sí, bien apegados. Entonces, bien apegados. Entonces, ellos, la mayoría de todos los hermanitos de él también, son bien apegados a mí. Y yo les agradezco mucho a todos ellos, porque siempre tienen el acuerdo de mí, ¿verdad? Y están pendientes porque Tony está bien pendiente de mí. Sí, gracias a Dios. Es una bendición, la verdad. Así es de que yo le pido, pues, a mi señor que cada día me lo siga bendiciendo más. Que los mantenga bien, que los mantenga sanos con su trabajito. Que su trabajito nunca le falte, porque él le ayuda bastante a muchos necesitados. Gracias a Dios. Eso es bueno y eso es lo grande del corazón salvadoreño. El Señor le bendice bastante, porque él ayuda con amor. Sí, claro, con el corazón, así es. Ayuda a él, así es de que yo le agradezco bastante a él, pues, pidiéndole a mi señor que siempre él esté alentadito y que siempre lo mantenga ungido. Sí, así es, Dios nos lo agradezco. Pues, excelente, niña Amalia, para nosotros ha sido un placer, ha sido una satisfacción enorme. Y aquí, con estas imágenes entre los albos de la alianza y los mitológicos del dragón, cuando el equipo preferido de don Tony Rodríguez está ganando en el marcador uno por cero. Con estas imágenes nos vamos despidiendo. Y sabe que él me molesta, porque dice que yo parezco narrador deportivo. Así es que hoy se le concedió por un ratito. Así es, de modo que, en honor a don Tony, aquí estamos, narrando parte de las incidencias del partido entre los albos de la alianza y los mitológicos del dragón. Los albos dominando las acciones y ganando en el marcador por el momento, cuando el segundo tiempo está en marcha. Así que, dinita Viera. Saluditos y bendiciones, hasta luego. Saludos y una gran sonrisa de doña Amalia. Hasta pronto. Saluditos y bendiciones.